La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Agustín Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, alcalde en los periodos 2012-2015, por presuntas irregularidades en la adición a un contrato para adecuación de vías. La Procuraduría Provincial de Bayupar busca determinar si el exfuncionario pudo incurrir en falta disciplinaria el presuntamente adicionar por 11 meses sin justificación el tiempo de ejecución del contrato de obra número 10 del 2014 que tenía por objeto el mejoramiento y rehabilitación de la carrera 16 y adecuación del espacio público en el tramo comprendido entre la Glorieta Norte Salida Bayupar y la Glorieta Sur Salida Becerril en el municipio de Agustín Codazzi. Para el ente de control, el investigado pudo vulnerar los principios de responsabilidad, economía y planeación que rigen la administración pública al presuntamente no advertir desde la etapa precontractual el tiempo de ejecución de la obra y posiblemente no definir los estudios previos de necesidad y conveniencia que le permitieran dar cumplimiento al objeto del negocio jurídico. La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima titula de culpa grave. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.